La actriz en Macóen muere a los 69 años en su domicilio de Madrid. Fallecía anoche después de meses de lucha contra una enfermedad. Antes había ido desapareciendo de la vida pública. Actriz, directora de cine y escritora dejó su Barcelona natal por Madrid y en esta ciudad vivió junto al que fue su marido, Fernando Fernán Gómez, fallecido en 2007. Se conocieron durante el rodaje de Pierna Creciente, Falda Menguante, en 1969. El actor era 24 años mayor. En Manuela Beltrán Rahola, que así se llamaba, dejó los estudios de derecho por el teatro y después el cine. La fama le acompañó a finales de los 60 y durante los 70 cuando fue considerada la musa del cine underground. Deja títulos como Touzet Street, también nombres más comerciales como Techo de Cristal o Las Petroleras. Dirigió la plaza y en el túnel y probó la literatura. Su última novela, Ese vago resplandor, recoge contenido autobiográfico. Enma Cohen se ha ido discretamente y así quería despedirse. Tal como pidió, su entierro será en la más absoluta intimidad. Gracias. 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 Gracias.